Hola, ¿qué tal? Soy José Miguel Mayorga González, psicólogo, máster en Intervención Social y candidato de doctor en Pensamiento Complejo. El libro Dinámicas Relacionales está orientado en la comprensión del sujeto en su cotidianidad, comprendiendo esta como la interacción entre los otros, el mundo y el sí mismo que forjan la identidad del sujeto en cada una de sus acciones, en determinadas situaciones y en determinados errores. Este libro está orientado a lectores de las ciencias humanas y sociales que sirva como base para la comprensión profunda del ser humano en su vida social.